hola locos como nos encantó la bañera de jelly bath vamos a hacer otra bañera con estas bolas pequeñitas mira aquí hay 5.000 y aquí otras 5.000 más o menos y se llaman orbeez o bolitas de gel y vamos a poner agua vamos a poner estos para que se hagan grandes tarda como dos horas o algo así que vamos vamos a meter un poco del agua vamos a volver dos horas vale venga pues abre el agua puede ser fría porque se va a enfriar en dos horas luego la llenaremos con agua caliente así que de momento vamos a poner, no ha cerrado el tapón princess ahora ahora, venga vamos a poner agua los voy abriendo vale a ver, remuevela con la mano espera la mano está aquí adentro, no queremos perder uno y yo ahhh que bien ahora hay que esperar a que se hagan grandes porque son enanas cuando vengamos después de dos horas a ver cómo está la bañera yo me voy a quedar aquí te vemos en dos horas vale Daniela hay que irse no hay que irse no Daniela ay volvemos luego que estarán más grandes venga vámonos ya tenemos la ballena lista como ves mirad hay mucho olor de verde blanco pero mirad pero mirad son niñolitas no la y si son como y se rompen muy fácilmente son squishy como se pueden aplastar como se pueden aplastar mira que chulo se pueden aplastar y vamos a balearlos ahora patos al agua intenta como quitarlos intenta como quitarlos para que no los quito ay que musquito da masajito si no puedo quitarlos mate echarte para allá miradme no se si vais a caber se aplastan y van ves se aplastan y pop se rompen a mirad si cojo un azul y un amarillo uy espera no vale un morado hay una mica de esto la morado un azul y morado uy mira la de Dani no es redonda es como una uva a ver osea hay raras hay una que tiene como una agujera y puedes meter el dedo ya y se te atasca el dedo pero se ha roto mmm yo la he roto mira si ponéis una encima de la otra y apretáis y se cambia el color mmm ah mira como esta ves que chulo es a ver a ver si es verdad tiene un agujero ahí pero dos blancas no me va a derrotar un colador para echarnos por la cabeza por la cabeza y para ti a ver Hugo cuidado puedes levantar la tienda por todo y voy a aplastar aquí vale date la cara adentro mate es que mamá es toda aplastada aquí una vez chico que no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.